Sí, la verdad que estoy con mucha alegría, con mucha emoción acompañando a Ariel, que seguramente va a ser un gran intendente, es una gran persona que eligió el pueblo de Escobar para que conduzca el tiempo que viene. Y la verdad que hoy él lo manifestó muy bien, ¿no? Haciendo pie en la educación pública de calidad, en la cultura y por sobre todas las cosas, y no menor, en la salud pública y en este tema que él manifiesta que es la primera infancia, la niñez como la prioridad en el partido de Escobar, al igual que el tema universitario que él maneja también. Así que la verdad que, bueno, muy contenta también de verlo a Hugo Cantero, presidente del Consejo, tantos concejales de todos los espacios, bueno, que uno conoce hace tantos años, que, bueno, que hoy vivieron esta fiesta de la democracia. Sí, absolutamente convencido que el trabajo que tenemos por Ariel es de comunidad, en términos de entender que la gente no mejora su calidad de vida de un lado de la calle, del otro. Vamos a trabajar juntos para mejorar la seguridad entre Escobar y Pilar, mejorar muchísimo los temas ambientales que nos unen, ambos tenemos el río Luján, que nos corre a los dos por el medio del distrito. Tenemos realmente una serie de oportunidades importantes en temas de salud y educación para trabajar. Así que Ariel es un compañero y un colega que ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a un lugar que realmente se merece como una oportunidad fenomenal de hacer que Escobar esté muchísimo mejor. Sí, en el caso de Ariel, mío, de Leonardini, somos todos pertenecientes al Frente para la Victoria, que así venimos ya trabajando muchas cuestiones en conjunto, sobre todo que, bueno, todos los que somos intendentes que estamos dentro del conurbano bonaerense, tenemos muchas problemáticas en común, y aparte tenemos una misma mirada filosófica de la realidad, de una misma manera de analizar. Pero también celebré mucho que estuviera Nicolás Ducoté aquí, que estuviera el intendente de Tigre, también aquí, el compañero Julio Zamora, que así es muy bueno. Bueno, es decodificar con exactitud el mensaje de las urnas, que la gente nos reclamó que es hora de que nos sentemos a la mesa del diálogo, a la mesa del encuentro, porque si logramos hacer eso con eficiencia, seguramente tendremos noticias, muy buenas noticias, para todos los habitantes de nuestros distritos más rápidamente. Totalmente, la verdad que muy contento de haber compartido este día tan importante para Ariel, que más que un intendente vecino del mismo partido, del mismo Frente Electoral, es un amigo, ¿no? Él me vio crecer, me conoce hace muchísimos años y la verdad que para mí estar en este día tan especial para él, para su familia y para los vecinos de Escobar me pone muy contento, ¿no? Bueno, Malvinas tiene un impulso muy joven ahora, ¿no? Mucho trabajo por delante, pero con un gran impulso, ¿no? Sí, como habíamos dicho ayer en lo que era la jura nuestra, conservar lo que está bien hecho, fortalecerlo y complementar, ¿no? Uno tiene que ser agradecido y en realidad trabajar por las cosas que faltan. Sí, por supuesto, siempre tuve mucha expectativa en Ariel, es un municipio que considero tiene un potencial increíble para poder desarrollarse en plenitud, así que le tengo mucha confianza a Ariel y lo voy a tratar de ayudar del lugar que él considere, porque realmente le he tomado mucho aprecio en este tiempo de campaña, con toda su motivación, su gana de hacer, su contacto con la gente permanente y creo que eso amerita acompañarlo. Sí, bueno, muy contento de estar en la asunción de un intendente joven, un intendente vecino de nuestra ciudad de Tigre. Me pareció importante estar presente aquí porque, bueno, tenemos problemáticas que son comunes, tenemos límites en los cuales la problemática de la seguridad, de la salud, es un tema que debemos abordar en conjunto, los residuos sólidos urbanos, todos temas en los cuales ya habíamos tenido una charla previa con Ariel, así que nada más que, bueno, esta visita institucional que es la visita...